Los estafadores ahora roban dinero fingiendo que son ucranianos. Fíjense que de acuerdo con la empresa Avas, pues estos criminales ya han empezado a robar dinero diciéndole a la gente que son ucranianos y que necesitan desesperadamente ayuda financiera. Tenga mucho cuidado si le llegan correos, si tiene algún tipo de vínculo, algún tipo de contacto sobre este tema de Rusia y Ucrania. Cuídese porque es falso muchas veces esta información que le llegan. Esto de acuerdo con Michael Salas, director de inteligencia de amenazas de Avas. Si a usted le llega todavía esta información y tiene dudas, vaya al blog de Avas.com en donde puede leer más de esta información. Gracias por ver el video.